bueno señores hoy es martes y estoy aquí comenzando a ponerme red y hoy para lo que será la entrevista en el salón de cambio o sea hoy tenemos unos invitados súper especiales una parejita que se ha vuelto trending toping con en nuestras redes sociales muchas personas haciéndole de bullying y muchas personas amándolos y aquí vamos ya tú sabes tío a buscar tu mente de santiago la pareja que te puso como melancólica ya estamos casi casi montando la fila ya sabes que ya tú sabes y ¡Suscríbete! 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 Y yo camino, entonces se lo hago de maldad, camino con mi nera y la beso, yo ando donde quiera con ella. ¿Verdad? Anda con tu llavero. Con mi llaverito. Un mensaje a esas chicas, mujeres como yo, que tenemos a nuestros maridos, que nos ayudan en todo, no los maltraten. Porque así como a ti no te gusta que te maltraten, no los maltraten. Porque cuando tú amas, el que ama no hace daño, no agredes. O sea, ya eso es algo mutuo. Él te respeta, tú lo respetas. Él te cuida, tú lo cuidas. Él te cuida, tú lo respeta. Hay una que más borra que esa. O sea, hay que abrirle el paso a esa gente. Sí, huyendo. Hay que abrirle el paso de una vez. Pero no todo el mundo quiere respetar esa ley. Ah, no, yo le doy los pasos. Yo me tiro acá pa' la sede. No, yo le doy los pasos. No, yo le doy los pasos. No, yo le doy los pasos. Hola mi amor Hola mi amor Y entonces dime mi amor de aquel lado Y Luna en la capota Hola Miguel Mira a ver que puedes montar y atrás Bueno señora estamos aquí Con la pareja del momento Mi amor esto será fuerte Ahora vamos para el salón Mira y entonces Donde ustedes viven en Santiago? Por los cerros de Gura Y ustedes conocen a Julia? Si Y fueron a ver la hija de Luis? De Luis Si pero el Por razón que la niña es blanca Por razón que la niña salió blanca Es que ella no las saca Es que ella no las saca la niña Pero ella la vio antes de esa casa Y yo la vi cuando llego Para ella llevar los pampers Pero ustedes han compartido? O se dice hola Julia Ella ha compartido aquí Le voy a mandar una cosa a Julia Julia un día ¿No tenemos uno Julia? Si A la gusta lo hacemos grande A la gusta Gracias ¡Gracias! He pagado por abajo Oye ¿Eso me tirado a besitos o Julia? No me Yo se que Julia le saca la game with Y le paga los de la vida Ah por eso un día me dijo Dile que no Este grande ¿Qué es? Me gusta Para yo agarrar Si ¿Qué es? ¡Gracias! 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 Ya me está sacando la comida en cara Porque él está así No mi gente estamos aquí Ah tú tienes que pagar mi suporte En el salón de Candy Estamos con Jordani Estamos con Angel Miren aquí la morenota Le invitamos a que se pasaran un día con nosotros Conmigo y... Y... Miren señores Ahí hay Mira Entonces le vamos a hacer un cambio radical a Angela A Yolani le vamos a hacer sus manicures Sobre todo ahorita le vamos a mostrar todo Así que ya tú lo sabes Estén atentos ¡Gracias! 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 Miren Si usted es fino se la toma ... ...asi Pero si usted es bien ovo la uva usted se la toma así ¿Y el vaso? ¿Es el vaso? Señores, miren a Jordani Ah, me están escribiendo Y que miren el más buscado aquí Jordani, ¿cómo tú te sientes hoy? Bien, gracias a Dios ¿Estás nervioso? ¿Estás nervioso? ¿Cómo nervioso? Tú eres el más solicitado ahora de Instagram Mira, ni Cayetano, está como tú Tú eres el más solicitado ahora Sí, eso veo, me estoy dando cuenta Ya, bueno, mira, nosotros te traemos aquí Para que la gente te conozca La gente sepa la historia de ustedes Y yo misma Me emocioné al verlo Yo vi que lo estamos subiendo siempre Para todas las páginas Yo quiero conocer a ustedes que yo te escribí Yo lo quiero conocer a ustedes Porque ustedes saben que yo soy Muchos también motivos de bullying No sé por qué Si yo parezco una miscriberta O sea, no sé Entonces, yo me contacté con ellos Y lo invité a pasar un día conmigo Dime, ¿cómo te sientes? Yo con un día hasta ahora Porque ahorita estaba un poco nervioso ¿De verdad? ¿De verdad? Sí Yo, de verdad, yo te voy a decir Yo, cuando yo le escribí a Jordani Yo le dije a él Mira, yo quiero hacerte una invitación A mi salón con tu esposa Y él me dijo Él le tiene mucho respeto a ella Él me dijo a mí Oh, sí, está bien Cuando ella llegue Yo le voy a preguntar Que si ella me dice que sí O no Escuchen bien Que ustedes no quieren escuchar Escuchen bien Y cuando ella llegó Fue que me dijeron que sí Que iban a venir Que tú tienes que escuchar Cuando yo te hablo Eso es lo que tú tienes que hacer Que tú tienes que escuchar Señores, miren a Jordani Él es el esposo de Ángela Y dime Jordani Habla, habla Dime ¿Cómo que no sé por qué Ellos me están diciendo eso? Que qué fue que ella me dio O sea, yo a mí no me he dado nada Para si acaso Nada de que de agua Mira, eso es bebida Estaban diciendo que ella era San Juanera ¿Y por qué? Sí, yo era San Juanera Ella es de aquí De la capital Para que sepan Ella es Capitaleña, mi amor No es San Juanera, como dice ¿Y cómo tú la conociste a ella? Yo la conocí a su cuerpo Mira, es una historia larga No, pero no sé Ahora es de la que conocí ahora O la que conocí antes Háblame del principio Que me interesé por eso Desde el principio Desde el principio Que yo empecé a hablar con ella Sí Esa bella niña que ve allá Porque una, una, como dicen Es que dicen Que la bella y el bello ¿Cómo es? O el bello y la bestia No sé Esa niña la conocí yo Como en el 2008 ¿En el 2008? En el 2008 Cuando jugaba, cuando jugaba a béisbol Yo era jugador de Texas O sea, jugaba a pinche Yo era pinche No, no estaba firmado Pero estaba agarrado Tú ves ¿Pero cómo fue? Tú la viste a ella No, la vi por una página Pero una página de Facebook Y Badú Badabú o Badú 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 Ella tenía su foto Sí, tenía su foto Pero tenía su foto También Ella era casada Y tú se la quitaste el marido No, no, no Espérate En ese tiempo no En ese tiempo yo la conocía Y hablaba con ella Entonces, ¿qué sucede? Que en ese tiempo Hablábamos Y después yo eliminé Todo eso de Badú Yo solté eso Facebook ¿Se quedaron en contacto? Nada de contacto Ok Entonces después En el 2008 Ellos se conocieron Tenían contacto por Badú Pero ¿Cómo fue Lo primero que tú hiciste Cuando tú la viste? Lo primero que yo escuché No me la había visto Por ella por cámara O sea, por ahí Por internet Pero le mandaste un mensaje Escrito Mira, llámame por cámara O tú le mandaste la cámara Nada de eso Ella tenía Porque tenía el pelo largo Se lo cortó Si se lo corta otra vez Él la busquita Ok Pero ok Llega un momento Que tú le mandaste un mensaje Si, le mando un mensaje Pero que ella vivía aquí En la capital Ok Pero que tú le dijiste En el mensaje Que ella me gustaba Que ella te gustaba Y que tú querías salir con ella Que esa era mi típica Eso fue en el 2008 Si, que esa era mi típica Después nos perdimos Nos perdimos Después de que Después que tú le mandaste el mensaje Después de que tú le mandaste el mensaje Dejaron de hablar Que ella quería conocer A Yesenia Dejaron de hablar Ella quería conocerme Yo también Ahí dejamos de hablar Tú sabes Definitivamente Eso fue todo Entonces en el 2019 Vuelve a otra página Que le llaman Tagge Ahí entré a Tagge Que vía no está Entré a Tagge Ahí vi esta morena ¿Le encontraste otra vez? Otra vez ¿Pero tú no sabías Que ella era la misma? No, era que no No sabías ¿Tenía el pelo corto? Tenía el pelo corto ya Ya tenía el pelo largo Pero tú viste una foto Y tú dijiste Que es morena Sí, que es morena Este es mi tipo Y le tiraste Si sabes que era la del 2008 Seguimos hablando Oye, seguimos hablando Tú sabes que aquí en Monterecía Hay una sursa Un supermercado Si, que fue lo que hablaron ahí ¿Eh? Que fue lo que hablaron ahí ¿Cómo que? Si se te perdió en el 2008 Y lo encontraste en el 2019 Que fue lo que hablaron Y tú le escribiste a ella Y tú no sabías Que esa era la morena del 2008 No, porque quería conocerla Ok Entonces en querer conocerla Seguimos hablando Ella me dijo No, yo soy de la sursa Entonces yo dije Ah no Tú no eres para mí Yo dije ¿Por qué tú pensaste Que era de la sursa Y por qué tú le dijiste Que ella no era para ti Porque yo no llevo Ni un ejemplo tan león Que estaba viniendo Para acá para la capital Pero tú ios más lejos A verme, Luis No, no Entonces nada ¿Cómo llegó el encuentro En ustedes dos? Ahora te lo voy a decir Ok, ok Entonces seguimos hablando Yo le dije Tú no eres para mí Ella es lo que hizo Que se quilló Me bloqueó Borró eso Yo acepté la página en banda Seguí mi camino Duré ahí en diciembre Ahora 2019 Diciembre Caminando Por ahí Andando el mundo Sí, caminando Seguiendo Conociendo Y como Tú sabes Como un perro Hueveo En su casa Por ahí Camina, camina Y un día la vi Con una prima ¿A dónde la vi? La vi caminando por mi casa En Santiago En Burabo La vio en Burabo Caminando Sí Ya señores Ya está la número 3 Porque él En el 2018 Él no sabía Que no la conocía En el 2019 Vio una morena Y dijo Diablo Esa moneda Así me gustó Pero no sabía Lo que era el 2018 Ahora me vio Caminando por Burabo Caminando en Burabo Con una prima En un salón Y yo la vi Y le dije Ya no creo Sí Y le llamé a la prima Que la conozco Y le digo Esa morena Sí está bien Esa me encanta Esa es así que me gusta Dice ella Dice ella Ay es verdad Tú está bien O no ven Ven y allí sale Le digo Sí así como tú Como tú Dice ¿Cómo va a ser? Dice Lo que sí Y viene y le dije Le robé un beso Ay le robé un beso Le robé un beso Mi chica Y después de que tú le robaste ese beso ¿Qué pasó? Nos dimos los contactos Para que no se me perdiera más Digo yo Pero no Pero cuando tú le diste el beso ¿Tú sabías que esa era la muchacha Que tú le escribías con él? No porque todavía no la vean Todavía nada Sí Después Después llegamos a una cosa Que no estamos viendo Después yo comencé a ver su foto Y tú le diste Contale Pero tú de la muchacha Que yo conocí En el 2018 Sí Vi una foto Vi una foto así mismo Ella está así Con un vestido Como color así azul Y digo Pero no me encanta Te parece a alguien Y yo estoy contigo Dice ella Como así Digo yo Sí Esa muchacha Que yo conocí hace mucho Que estoy viendo Ese mismo vestido Pero ese vestido No va a durar Ya aquí En la foto ¿Desde el 2018? Sí Y me dicen Ah Y yo sí Tú eres ángel Y me digo Eso es mucho Y ya de ahí Ustedes se conectaron Llegó Nos conectamos El día 4 de diciembre Se casaron No Se mudaron No 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 Tú sabes Estaban chuleándose ahí Estaban chuleándose por ahí Tú sabes Se pasó diciembre con su morena El día 5 Fue que nosotros Dimos el primer paso ¿Y cuál fue el primer paso? El primer paso Estaba con ella Ya sea Ay Y que tú le dijiste Ángela Mira ya La vida Nosotros hemos puesto Muchas veces cerca Esto tiene que pasar Demasiado ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó? Sí ¿Cómo le dijiste? Mira ya yo quiero Que tú estés conmigo No Ya que no se me iba a desaparecer Ok ¿Con que te mude conmigo O vamos a ser novio O no nos vamos a separar ¿O qué? Ya Nos casamos Y estamos vivos ¿Cómo que tú no se me va a desaparecer? ¿Cómo que tú no se me va a desaparecer? Yo no me va a... Y que suben la foto de ustedes Y que hay comentarios Que ciertamente no son positivos O sea Son gente criticando Que porque supuestamente tú eras buen mozo Mucha gente se le encuentra fea a ella Yo no me la encuentro fea a ella Una morena se tiene un cuerpazo Que porque te metiste con ella O sea ¿Qué tú pensaste cuando tú te viste? Esa es la morena que me gustó Esa es la única Después más nada ¿De verdad? Anduve entre mujeres con lipo Como están ahí que dicen Anduve entre mujeres con rubias De todas De todas clases Pero las que me gustó ¿Con lipo así? No, ellas no No, como dicen ahí Como dicen por ahí Y tú dijiste no Esto no es lo mío No Yo me quedé con mi mujer Me quedé con ella Y me voy a quedar ahí Como ella en la casa Cariñosa Salgareña Muy buena Como cocina bueno Oye cocina más juanico Ay que buena A ti sabe Te sabe los trucos Si Sabe todos los trucos Y yo creo que una bonita O sea Muy súper bonita Nos va a hacer lo que ella Me va a hacer Es verdad Y ahí Mira Ángela Como se pone Y la familia de ella ¿Qué dijo? La familia tuya ¿Qué dijo? Porque siempre la familia Mi familia Mi familia Me da un cochago Porque mi familia Siempre he visto Que yo tengo Que sé Que viajan Mujeres Que con dinero Que ya yo me jalté De eso No quiero nada De eso Porque ninguna Me van a dar El respeto Que ya me da ¿Me entiendes? Ah que son bonitas Van a ir con uno allí Le pican en los al otro Y en algo por ahí No no me gusta Me gusta mi morena Que yo le digo mi morena Que todo el mundo La vea rara Pero eso Yo me voy a dar ¿Me entiendes? ¿Tú te sientes bien? En realidad Me siento feliz La gente no está acostumbrada Como el buen trato La gente vive más Yo entiendo que de la vanidad Y de lo que se ve por fuera Que de lo que se siente Por dentro Cuando yo coloque La foto De ustedes dos También Mi mente Se fue como conmigo Y con Luis Muchas veces A mí me expende mucho Y dicen Que yo le dame otra derby Chapeándole Y que eso no es así ¿Cómo va a ser? ¿Tú quieres saber otra cosa también Que me nombró a ella? ¿Eh? ¿Qué de? ¿Qué de? ¿Qué de? Ay, ay, claro ¿Qué de? ¿Qué de? ¿Qué de? ¿Qué de eso está grabado ahí? Estamos durmiendo Y yo escucho esto Y digo yo ¿Qué es lo que hay al lado mío? Y cuando veo Cuando veo a la señorita Mi niña Digo yo ¿Será el niño Que le está Chupándose un dedo Para dormir? ¿Eh? Mira Eso fue lo que me gustó Y yo me quedaba Y tú la sentiste Como ñuñita Sí, como ñuñando No me da Están ahí tranquilitos ¿Tú sabes? Entonces Eso es lo que yo digo Que ninguna de esas mujeres Y también me han dicho muchas cosas Que hay muchas mujeres Ay, mire ¿Y que te enamoran? Y también me enamoran ¿Qué te escriben? ¿Qué te dicen? Me escriben y dicen No, déjate a ti Para casarte conmigo Que yo te voy a dar Todo lo que tú quieras Oye Eso no es por ti ¿Me entiendes? ¿Son destructivas? Que tú no eres para él Que tú no eres para esa mujer ¿Y que tú le escribes a esa mujer? ¿Qué tú le dices? Yo le escribo a ella Que no me importa Que no me interesa nada ¿Qué hora que me interese a ella? Mi negra Mi negrita Mi mamá Iné Como yo le digo Señor, un aplauso Un aplauso para vos No, vamos a seguir Compartiendo con Jordani Un ratito Le estamos haciendo Un cambio de look A Ángela Y ustedes saben Venimos fuerte ¿Algo que tú decías A tu gente De ahí, de ahí Instagram? Nada Que los que me están viendo Y los que me conocen Les mando un saludo Y allá Pochi Que me peló ayer Ese es Mi barbero Con la luz y todo Sí, mi barbero Ese fue Mi barbero Que me pudo arreglar De la buena noche Es verdad Cuando yo le llamé Y me decía Sí, les está para el peluquería Nosotros vamos temprano Y yo, oh, ok Ya vi que ellos estaban en la cosa Sí, ahí estábamos Pero ya No tengo nada que decir Ustedes me dicen después Pero ya No tengo nada que decir No tengo nada que decir No tengo nada que decir ¡Muy bien! Bueno mi gente, estamos aquí en el salón de Candy nuevamente con nuestras entrevistas pero esto no fue como algo que tenía que ser muy formal, yo simplemente quería compartir y pasar mi día con Ángela y con Joniel y le hemos pasado Jordani y le hemos pasado divino y entonces ahora llegó el momento, de poco todavía todo este video completo de lo que pasó en el día de las preguntas de saber quiénes son ellas de verdad de saber quién es Ángela y de saber de la relación de ustedes cuéntenme porque yo lo veo en todas las redes o sea, yo lo veo en todas las redes y cuando yo lo vi yo dije yo quiero conocerlo a ellos, cuéntenme bueno, realmente esto ha sido primeramente hay que darle gracias a Dios luego al joven Santiago Matías y a ti que eres la base fundamental para que esto se hiciera realidad antes te viste por primera vez en una página de Instagram fue en la página de Santiago él fue el que tomó la foto y hizo un post como un ejemplo parece que alguien se estaba como sintiendo como que era la gran persona y él cogió la foto de nosotros y hizo un post tú pensando que eres fruta fina y mira, o sea que nos tomó de ejemplo nosotros dos no en algo negativo sino positivo pero a través de lo que iban pasando los segundos los minutos hasta las horas las personas empezaron tú sabes con como se dice con los mensajes negativos y positivos cosas que nosotros no nos como te digo no nos causó controversia porque somos una persona que nos va a estimar pero nos sorprendimos porque no sabíamos que iba a ser como algo así viral como decir como se conocieron ustedes todo el mundo quiere saber como ustedes se conocieron o sea esa es la parte importante ¿cómo fue que surgió esta relación? esta relación es algo como que tiene un antes un después y un ahora pero el antes fue en el 2008 él y yo chateábamos por una red que le dicen Badú y nos veían por fotos y siempre nos conversaban pero nunca en persona después me le fui cuando eso yo estaba iniciando una carrera que estaba haciendo en la primera y después me le fui en el 2018 volvimos a ¿cómo te digo? a comunicarme se encontraron se conocieron en el 2008 se quedaron así en el 2018 volvieron y se encontraron ¿cómo se encontraron? por otra compañía pero no sabíamos que éramos la misma persona porque yo cambié de nombre y él cambié pero al pasar tantos años ¿cuál era el nombre tuyo en Badú? en Badú Angie Melody Angie Melody y en la otra en la del 2018 Angela Michelle Angela Michelle entonces con la que él habló en el 2008 era con una y con la que él empezó a hablar era con otra para que ustedes vean lo que es el destino y cuando tú viste la foto que tú dijiste hija mixta morena volví y le tiró sí volví y le tiró otra vez entonces esta señorita así como la ven volvió y me conquistó otra vez ok espérate espérate yo me conquisté no la droga yo paso por su casa por casualidad porque tú sabías que ese chico vivía en Santiago tú estabas en Santiago pasaste por una calle y volvieron y se y nos vimos o sea nos contactamos y de ahí él nos preguntó ¿dónde tú vives? y yo le dije en la sursa pero como yo le había dicho que yo vivía aquí en Santo Domingo él pensaba que era en la sursa de Santo Domingo en la sursa de Santo Domingo y me dijo que yo nada para él y ocurre eso entonces al verlo en persona me dijo 10 años tú eres la morena que a mí me gusta wow como me gusta y la prima mía que se llama Angeli que lo conoce le dice ah pero yo te lo voy a presentar y me la acerco y me dice que mira le fue una noventaria y viene él sin yo decirle hola a la niña y viene el pan y me robo un beso pero me gustó el beso que te gustó y ya de ahí para allá ustedes se hicieron novio y ahí para allá hicimos novio hasta que en diciembre decidimos estar aquí en diciembre de año pasado ya ustedes ya se habían conocido en el 2008 se habían encontrado en el 2018 al final de 2019 volvieron y se encontraron ahí él le robó un beso pero él no sabía que era la morena ay Dios mío ahí él le robó un beso y ahí ya surge la relación así para que vayan sabiendo así mismo y cómo fue como la aceptación de su familia de ustedes o sea no sé porque las redes de ustedes son viral por el bullying que se le hace a la persona o sea por eso fue mi interés de yo conocerlo a ustedes o sea yo decía yo no sé pero algo tienen ellos ellos se ven lindos yo quiero conocerlos no realmente como te digo lo familiar muy bien vieron que yo soy una joven que no importa mi color pero que soy una joven tranquila trabajadora que en casa o sea que no soy una loquita como dicen y no aceptaron muy bien pero pensaron como que iba a ser una relación como al nosotros contar la historia dijeron que todo como que está loco o sea pensaron como que no iba a ser nada como formal como el negrito o sea la negrita con el blanquito es que el blanquito viaja viaja de aquí viajo oye para que vayan sabiendo viajo de Santiago para la capital así que vayan sabiendo que no es por el viaje que estoy con ella ni por el dinero tampoco o sea ninguno de los dos viajan al exterior ni por dinero ni son millonarios no tampoco millonarios de amor si somos yo soy una mujer con mi corriente con mis hijos soy madre de tres hermosos niños y él tiene uno o sea que son unas cuarentas que son como todo el mundo que yo no entiendo el por qué las personas son envidiosas con la boca abierta porque no son amadas mírala como ellas son amadas claro que sí porque lo que pasa es mira lo más importante cuando tú eres tú mismo nosotros somos nosotros mismos no queremos ser ni más que nadie ni peor ni igual somos nosotros mismos lo mejor de la vida cuando tú tienes una persona y te complementas y tienen esa química y esa misma aura o sea que es algo que así es que se necesita una pareja tú me entiendes no se necesita que dinero que carro que no la variedad de nuestra quien es en la relación quien lleva los pantalones oh los dos quien quien es no tenemos mando de que te puedo mandar yo a ti o que ella me pueda mandar a mí somos líderes o sea tenemos nuestro espacio quien es el celoso o la celosa yo soy celosa pero con hecho tú celas pero cuando tú entiendes no que me cuente ni que yo vea por redes si lo veo los hablo a capítulos y no delante de la gente ni nada que todo el que me conoce sabe que soy así no soy una mujer chuela pero si veo algo malo aquí atención tú me entiendes o sea que dime que es lo que está pasando así así ahora si ya salió de concepto de control tú te ves como una persona que tú tú te desenvolves muy bien hablando o sea que tú fija la escuela tú estudiaste que hiciste si yo no soy término bachiller pero si soy bachiller o sea estoy en segundo bachiller muy decente son los dos yo soy paramédico y estoy cuatro años dando la carrera de policía policía también fuiste o sea que me tú sabes abriendo camino que a pesar de que soy negrita porque en este país en nuestro país se vive del racismo no se vive de lo que tú haces tú me entiendes no piensas lo que tú estás haciendo si no ah no pularme pularme no yo no digo eso y tú qué hacía yo hacía yo era cuando te digo cuando conocía en el 2008 era jugado a pelota tú jugabas a pelota yo duré cuatro años jugando y tú jugando pelota tú viste a esa morena y le escribiste y te dijiste esta morena tiene que ser mía se te desapareció y lo encontraste señores señores que piensan hacer que piensan hacer ustedes en el futuro de su relación es una cosa ya definitiva seguir adelante y poder tener a nuestro bebé Angela está embarazada señores feliz que tenga Angela Angela está embarazada Angela va a marrón dame un beso para que vean que no dame otra dame otra señores así es que ellos se pasan el día yo estoy desde las 12 del día con ellos y ellos se pasan el día entero así ustedes saben que nosotros esto lo proyectamos en nuestro canal de YouTube y también en nuestras redes sociales nosotros queremos hacerles unas preguntas que son básicas para nuestras redes entonces comenzamos para dice quien enamoro a quien primero si bueno yo diría que los dos los dos se enamoraron al mismo tiempo tú me gustas y yo te gusto si ustedes se juntaron los dos ustedes se entregaron los dos de que se vieron su primera noche de sexo como fue como fue como fue una noche y amanecer donde fueron a una cabaña o una casa un callejón donde fueron mi casa mi patio ¿en tu pueblo? ¿dónde se pasó? mi casa en mi patio yo arreglé todo en mi patio la saqué en mi casa me la llevo a mi patio y allá atrás estuvimos pero que tú hiciste en el patio pusiste un pochón un cartón dos sillas y como que debaratan dos sillas haciendo que la primera cita y tú me dijiste angela tú no le dijiste ven acá ¿dónde tú me vas a llevar? y que él te dijo no él me invitó a su casa pero los que estaban en su casa compartimos con unas amigas y ustedes estaban ahí de repente nos dio deseo de ir a mi casa conociamos mi hija mamá a mí estaba durmiendo empezamos en la sala besándonos esperamos en el patio no sé el ruido porque tú sabes que esa pasión tú sabes fue química en tu pueblo en la playa ya lo sabes cuánto duraron cuánto duraron ustedes para formalizar la relación de que ya ustedes estaban decididos a que ustedes tenían que estar juntos porque ustedes se conocieron pero ya después se mudaron juntos nosotros empezamos formalmente el día cinco no cuatro de diciembre y nos quedamos juntos hasta ahora el 24 de diciembre nos voy a llevarte la cena ay que cena tú le llevaste la cena del 24 primero yo él me estaba diciendo que fuera a cenar con su familia y yo le dije no es que yo voy a cenar con mi familia con la parte de mi familia que yo estaba viviendo en Santiago yo después de la cena yo voy para tu casa y él me dijo si espérate sabes que estaban preguntando dije que si tú tenías coco mordán qué es eso yo no sé te voy a decir algo yo más o menos entiendo pero todas las mujeres tienen eso si la mujer se cuida tiene higiene y disculpa que lo voy a decir no, no, no es tu libre tiene higiene lo tiene mi mujer otra cosa si mi mujer es en rayita así que no como mucho el cacho cállate perdón qué 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 le molesta en la relación qué es lo que más le molesta que el otro haga o sea cuando vamos a suponer qué más le molesta que el otro haga en la posición de que él te haga enojar o que ella te haga enojar la mentira él es mentiroso no pero esa es la base que le dije a él para realizar esta relación como yo he venido varios dije vamos a hacer algo distinto ni tú me mientes ni yo te miento por eso por eso por eso lo hacemos juntos le ha encontrado después de la relación de usted le ha encontrado algo de instagram y cosas así porque yo me imagino que todas las mujeres te tiran a ti por instagram y a ti también hubo una vez y que encontré algo no porque yo le iba a decir porque nosotros tenemos una relación abierta yo aunque tenga clave pero él se la sabe aunque el celular de él tiene clave le van a hacer yo se la sabe yo encontré algo y le pregunté porque no sabía y me daba no sorprende porque hay mujeres que cuando están con una persona y no la valoran pero desde que ven que tú lo dejas y está con otra empiezan a ir como a mí también me pasó con él tú sabes o sea que eso es algo mutuo yo vi algo de una ex así mismo lo vio y también escribió y lo vio y aclaramos y han tratado de ponerle ustedes la vida imposible como me estaban explicando él hace un rato y que ustedes hacen para liberarse de eso como ustedes logran estar tranquilos cuando ustedes lo están subiendo en todas las redes sociales además de que hay personas haciéndole la vida imposible hay personas en esas redes que le están dejando comentarios que son super feos o sea como ustedes lo hacen es que ya me ha respondido como tú podrás ver no vuelvo a responder como tú podrás ver nos han dejado muchos comentarios antes de nosotros comunicarnos contigo tú con nosotros no hemos respondido nada negativo solamente bendiciones nosotros decimos bendiciones ok no miramos lo negativo vemos lo positivo porque lo negativo no nos implica eso nosotros somos más personas positivas activas y una relación que siempre está que consejo le dan a las personas que son parejas como ustedes o sea que a veces pasan por esa misma situación por ejemplo en el caso también de Luis nosotros pasamos por este tipo de situación en el que a mí en las redes me suben me agreden me escriben un comentario negativo y a Luis le ponen un comentario positivo básicamente la mujer y todo eso o sea que consejo ustedes le dan a los seguidores de ustedes porque ustedes van a tener muchos seguidores de ahora en adelante Ángela está embarazada ellos yo les dije que hicieran su canal de YouTube me enseñaron muchos videos de ellos juntos en la casa y se pasan juntos haciendo todas sus cosas y yo les dije no ustedes tienen que poner eso para YouTube entonces ahora tú vas a tener muchos, muchos seguidores ¿qué consejo le dan? bueno el consejo que yo le daría es que tenga su pareja que la valore que no le dé golpe que si le va a dar golpe un día mejor que le diga que se vaya que la deje libre tú me estabas diciendo ahorita yo me he pasado toda la tarde con ellos de arriba y de abajo y nosotros conversando y todo eso y tú me estabas diciendo yo tú te cansaste de las mujeres con cirugías cooperadas pero postistos todos no lo digo para que se sientan mal tampoco las que lo tienen sino que me cansé de eso porque a veces son una burla sabes tú estás con una persona así ¿por qué? porque a veces te ignoran en varias cosas ¿tú me entiendes? ella es cariñosa ¿sabes? ella es cariñosa sí muy cariñosa ¿te preparas tu comidita? yo también la preparamos juntos tu mamusito tu arroz si está enfermita yo la atiendo ok la he preparado sus pesecitos si me pongo mala si me doy mareo si voy al trabajo y él tiene que llevarme me lleva si quiere que irme a buscar me gusta si estoy fregando él está ahí si estoy trapeando él está ahí si estoy lavando yo lavo pero cuando yo creo que va a salir con la ropa él está ahí me lleva y también me ayuda a atender ese nargo que tiene Ángel ahí en el otro él se me tiene enamorado cuando tú le dijiste a tu mamá mira me metí con Ángel a este es mi novia ¿qué dijo tu mamá? ¿por qué? mi madre no, no yo te digo por un lado mi madre siempre ha visto que yo he tenido mujeres bonitas mujeres que viajan mujeres que tienen dinero mujeres que así no, el que manda es mi corazón con el que mi corazón quiere estar no es con lo que la otra persona quiere estar es mi mamá y yo le digo que me acuse pero si yo lo quiero a ella ella tengo que querer tiene que respetar ella es la que me hace bien ahora a mí me aceptaron en su casa muy bien ahora a ella tiene que aceptar en mi casa también de la misma forma ¿entiendes? y los amigos tuyo yo tenía amigos así que tú jenguevas con ellos y cuando conocieron a la que pasó amigo yo no tengo no, no, no no me hablen de amigos así que ignora sí ¿qué te hicieron los amigos? los amigos son demasiado traicioneros no confío en amigos pero ¿qué te hicieron? o sea, tú tienes tú estás herido o sea, dime mira, mira no quiero saber de amigos porque mi traicionero fue por un amigo supuestamente amigo que lo vi crecería de pequeño entonces eso no quisiera volverlo a pasar mejor, en vez de tener un amigo tengo conocido conocido claro, como todo yo respeto para que me respete que ustedes señores esta gente tiene una proyección perdón tan linda de lo que es de verdad el amor real de verdad me he pasado el día así como mirándolo y riendo para mí este tipo de relaciones le dan motivación a las personas para mí que sí y díganle algo a sus seguidores bonitos que ustedes entiendan a nuestros seguidores a sus seguidores nada que si creen a alguien valorense mutualmente y también otras cosas que no se ofendan uno con el otro porque veo que se ofenden una con la otra respetense por qué pelearon ustedes dos hablando de freder nunca nunca han tenido un problema que se han dejado de haber un par de días tú le has dado suspenso a él no por segundo discutimos un día por segundo y qué pasó estamos hablando de su mamá porque lo voy a decir así y yo quería irme para mi mamá estaba tarde y yo que vámonos y él que espérate que está temprano porque estaba así todo frío y no quería salir pero inmediatamente yo llegué a mi casa una persona y mi corazón y una persona que me pedazó y me dijo si tú si tú entras aquí sin Yodani te guarda tu computazo tu mamá y le digo yo ok pero mi corazón también estaba y le dije a él y le dije es más que te vete pa'l carajo pero ya yo iba de camino no había pasado ni cinco minutos porque le mandé la noche y le dije ven que mami te mando a buscar que mami te mando a buscar pero párate pero ven que te decía que lo buscara eso fue la única como a esos pajaritos que le llaman los inseparables no lo que pasa bueno pues no termina mejor lo que pasa es que tenemos algo fundamental pero que mucho posible somos del mismo sí wow o sea que por eso que la obra las personas que son del mismo sí no son 100% compatibles no todos los debidos lo he comprobado somos del mismo consejo para ya despedir este hermoso día y que lo sigan en sus redes sociales nada amese cuídense no miren lo físico pero ángela es muy linda ángela es muy linda lo que pasa es que a veces hay personas que deciden vivir su vida normal sin maquillarse y esas son la gente feliz y así le gusta y así es que me gusta ay estaba peleando porque se la maquillaron señor ahí me creció mi hermana por ella la maquillaron muy linda gracias gracias mi amor ok despídense un saludo a todos nuestros fans que no vamos a mencionar el nombre porque son bastantes pero gracias a Dios a cada uno de ustedes un aplauso un besito ay me la paga para que se despedida